De tal manera que el día de hoy estamos inaugurando la 31ª versión del Tianguis de la Ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el que se presentarán más de 400 talleres de actividades lúdicas que expondrán las bases científicas de diversos desarrollos tecnológicos, fenómenos físicos, químicos y biológicos, así como talleres relacionados a las ciencias y maneras con la participación de más de 1.500 talleristas y la asistencia de centenares de estudiantes de todos los niveles. La educación es un derecho fundamental que proporciona habilidades, destrezas y capacidades que le permiten a cualquier persona realizar acciones, así como adquirir valores éticos y culturales, los cuales los harán ser personas productivas y de bien en su vida cotidiana. Es prescindible destacar que las múltiples actividades expuestas en este Tianguis de la Ciencia es producto del esfuerzo de los tres sectores que componemos a la comunidad nicolaita. Hoy la Casa de Hidalgo, Morelos, Ocampo, Ignacio Chávez y tantos otros nicolaitas notables se pone de manteles largos para recibir a visitantes de todos los niveles educativos y atenderlos con algunos de los platillos más exquisitos del conocimiento, la cultura y las artes. A casi 40 años de su surgimiento, la iniciativa de formular y organizar distintos programas de divulgación del conocimiento científico y de la vinculación con los sectores sociales nace como una iniciativa de unos profesores universitarios quienes montaron un pequeño escaparate de difusión de la ciencia en el planetario de esta ciudad de Morelia en el año de 1988, el cual lo llamaron el Tianguis de la Ciencia. Siendo el principal interés el transmitir a la sociedad el mensaje de que la ciencia siendo una loable profesión, de ella se obtienen bienes y servicios de los cuales goza nuestra sociedad.